Célebre comparación la de Jorge D'Alessandro, el Madrid de Xosé Mourinho es McDonald's y el Barça de Pep Guardiola. Alguien que nos espera aquí dentro. Y estamos con Ferran Adrià, que sigue trabajando aquí en el Bulli, como mismo hasta el 30 de julio, ¿no? Sí, aquí está el 30 de julio, después estaban dos años y medio aquello de paréntesis y volvemos al 2014. A ver, que soy futbolero. Soy culé. El fútbol yo creo que es bastante como la cocina, ¿no? En el sentido que si no hay pasión no te interesa. Y los jugadores son chavales, yo conozco a varios, maravillosos. Estuve con Víctor Valdés otro día en la ciencia y 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 en la ciencia. Es una persona que cuando está trabajando, ¿no? Punto Pelota, ¿lo conoce el programa? Alguna vez lo veo, yo veo muy poca tele porque llego a las 13 casas, ¿no? Hubo una frase que se ha hecho muy popular en el programa. Me llegó, me llegó. Que la pronunció Jorge de Alessandro. Por de lo de Salamanca. Por de lo de Salamanca, entrenador, exacto. Y yo quiero que se lo vea y que opinen. Esto es lo que sucede entre un señor llamado Donald y un señor llamado Adria. En Madrid ha comprado a Mac Donald y Ferran Adria es el mejor cocinero del mundo. Es decir, claro que Mac Donald hace más caja, tiene más título. Es Mac Donald hace hamburguesa. Y Mauriño, hizo Mauriño y el otro es Ferran Adria. Te pregunto, ¿quién es el mejor cocinero? O sea, ¿Mac Donald o Ferran Adria? ¿Qué le parece? Hombre, en todo ya he visto que mis hermanos no me han metido mucha caña a mí. Y esto ya es raro. Hombre, te voy a dar las gracias, ¿no? Ya que creo que ha sido de una manera positiva, ¿no? Jorge, pues, me gustaría explicar esto, ¿no? Aquí la gente viene a pasarlo bien, a descubrir, a que le sorprendan, a que pasen cosas. Si tú eres un equipo multimillonario y juegas, ¿no? Como un McDonald's, no tiene mucho sentido, ¿no? El McDonald's da lo que da porque no puede cobrar más. Y el 28 de mayo, que seguramente vamos a llegar a la final, no podía poder ir porque tengo esta belleza abierta. Y aquí, para ellos ese día es la Champions. Las 50 personas que vienen del mundo, que han esperado un año para reservar, para ellos la Champions es venir ese día. Oye, fíjate que vienen y no estoy. Es una falta de respeto muy bestial. Bueno, pues, Fernando Adrián, ha sido un placer que nos hayas recibido. Gracias por este tiempo, por hablar de fútbol. Por mucha suerte. Y que le vaya muy bien. Mucha suerte. Gracias. Gracias.